Como agua trinacente Miña maue transparente Aos ollas de miña bobo Entreterrallo divino Miña bo negra sabía Esas cosas do destino Desagüe de un mar que bello Nos ríos de ese desallo De quien nació para cantar Un zambés De ese efecto tejo De tan encantado que me vejo Les voy a por la mural Les voy a por la mural Vejo un cabello entranzado Eu canto morno do fado Que eras cosas do destino Na palma toca agular Que irá vida aunque no caira Dice Deus a fetisair Que nací para cantar Que nací para cantar Que nací para cantar Que nací para cantar Te partir Que nací para cantar